Secretos de los famosos A mamá de Geraldine Bazán así le contesta Maribel Guardia Hace unos meses Maribel Guardia opinió en relación a las diferencias entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán por la convivencia de sus hijas con Idina Baeva Actual pareja del actor que sigue dando de qué hablar entre sus compañeros del medio En esa ocasión Maribel Guardia quien sin tomar partido por alguno de los artistas manifestó que Geraldine Bazán debe ceder en ese aspecto con su ex Gabriel Soto La famosa y bella actriz dijo Es inevitable, o sea, la vida tiene que continuar y a veces no es fácil, pero ni modo Si va a ser su pareja pareciera que estable, pues en algún momento tienen que convivir Y tienen que aceptarlo y entenderlo, es difícil, pero es así, dijo Maribel Guardia en ese tiempo De esta manera, la cantante y conductora dejó entrever que la que tiene que cambiar de postura es Geraldine Bazán Pues aunque no le guste la idea, no podrá evitar que sus hijas estén cerca de la nueva pareja de su ex marido Gabriel Soto Sea quien sea Y pareciera que por eso nuevamente, la señora Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán Arremetió contra Irina Baeva al opinar sobre los rumores de que la rubia le pedía dinero a Gabriel Soto Para darle a su familia que vive en Rusia, algo que no le pareció nada correcto a la ex suegra de Gabriel Soto Sin embargo, la ex suegra de Gabriel Soto parece que tiene para dar y repartir Pues también le mandó un mensaje a todas aquellas conductoras que opinaron que sus nietas deben convivir libremente con Irina Baeva Lo que Rosalba Ortiz no ve con buenos ojos Pero en especial se refirió a la famosa Maribel Guardia A quien le mandó un recadito a través de unas cámaras de este programa Además de recordarle los episodios pasados cuando en 1996 La costarricense, nacionalizada mexicana, se separó de Joan Sebastián, padre de su hijo Luego de que el cantante le fuera infiel con Arlet Terán Le recuerdo que no le hubiera gustado ver a su hijo de la mano de Arlet o a Paulina de la mano de Maribel Porque son acciones que se hacen y eso no se olvida Se puede perdonar, pero no se olvida Fueron las palabras de la mamá de Geraldine Bazán Pero de inmediato recibió respuesta de Maribel Guardia Ya que la señora Rosalba le recordó su pasado Bueno, me sorprende este comentario de Rosalba Pues yo la conozco y no recuerdo que yo haya dicho nada referente a eso Geraldine me parece una niña preciosa, tan linda Que va a tener, no sé, mil hombres mejor que el que tenía para rehacer su vida Así comenzó diciendo Maribel Guardia Y agregó que sí hizo un comentario sobre las niñas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto Pero que ella solo señaló, si Gabriel Soto estaba donde estaban las niñas A ellas nunca les va a pasar nada Además de detallar que su hijo, Juliancito Figueroa Sí convivió con las novias de su papá en su momento, Joan Sebastián Que tuvo un sinfín de novias Y ella lo aceptó ¿Y tú estás de acuerdo con lo que opina Maribel Guardia Que debe de aceptar Geraldine Bazán Que sus hijas convivan con la pareja de su ex Gabriel Soto Sea quien sea Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a este canal Esto fue Secretos de los Famosos Soy Carla, hasta el próximo secreto